Te agradezco mucho, solamente, digo, el que no sabe, querer sabe, saber quiere, ¿no? Cuando presentan, casi no se escucha esto, ¿sí? ¿Se escuchó? Nada más estaba checando. Entonces, cuando presentas ahorita la boleta de votación y presentamos a los tres candidatos, he escuchado a la diputada Reina, ella dice, oye, yo estoy en contra de los tres, ¿cómo voto estar en contra de los tres? Ciertamente estamos en una elección y deberíamos de nosotros votar por uno o por ninguno, porque, como lo dijo ella, si está en contra del dictamen, entonces, ¿yo qué diría? Ya me han estado mandando los artículos y todo, pero sería bueno que en el ejercicio pudiéramos hacer eso, por la, este, por, ¿cómo se llama? Por estas aplicaciones, ¿no? Me refiero, esto me recuerda un poco cuando hay un proceso de, si es que se oye medio al lado, ¿no? Cuando hay un proceso de, que te lo encuentras en la red y dice, oye, vas a votar para presidente municipal o para esto, para lo otro, y entonces te da la opción A, B y C, ¿no? Y después, si le pescas A, aparece, por ejemplo, el diputado Jorge Arturo, pero si le pescas B, también aparece el diputado Jorge Arturo, y si le pescas C, también aparece el diputado Jorge Arturo, ¿no? Entonces, nada más es un comentario que también el equipo jurídico del propio Congreso pueda observar eso, porque ciertamente nos hacen referencia al 165, pero el 165 te dice votar a favor o en contra, ¿no? Pero esta, recordemos una cosa, no es un dictamen de algo inanimado, es un dictamen de personas, ¿no? Entonces, nada más considerar esa parte para poder contestar de manera, de una mejor manera adecuada para el equipo jurídico en la interpretación, porque también ciertamente las leyes son de interpretación y cada abogado tiene su propia interpretación, es lo que comento. Gracias, Presidenta.